Acá hay diputados y diputados que pueden darlos con mucha más solvencia que yo, como es el diputado García Méndez. Yo quiero detenerme. Primero, recordemos que estamos hablando de un delito que se cometió desde un estado terrorista que llevó a tener un plan sistemático de desaparición forzada de personas y de aboración de niños. Porque acá existieron listas que nos entregaban como si fuéramos cachorros a otras familias. Porque un grupo de dos mujeres que se acupide y intimamente del estado creyó que había otras personas mejores que nuestras familias biológicas para criarnos. Ese estado terrorista nos dejó más de 500 niños apropiados. Y digo más de 500 porque son 500 las denuncias que tienen las abuelas de Plaza de Mayo. Pero que ayer hayamos encontrado a Martín Amarilla que no estaba denunciando muestra que las condiciones de detención de nuestras compañeras desaparecidas hicieron imposible...